Doy las gracias a mis compañeros y compañeras, diputados y diputadas, ya que es hora que se reviva el campo, que ya no reciba migajas. El campo quintanarroense es una de las mejores tierras fértiles que si el gobierno federal, estatal y municipal le aplica los recursos que deben ser, aquí todos los campesinos haríamos producir a un 100% el campo. Quiero decirles que aquí en Quintana Roo tenemos un fuerte, que es el ingenio azucarero, que le da a miles de personas un empleo digno, como también hacemos producir la cuenca piñera, que en estos momentos se está exportando a Alemania. Son piñales con fertilizantes orgánicos, que no lleva químicos. Muchos jóvenes terminan sus estudios como técnicos del campo y el gobierno no los tome en cuenta. Así como vamos a hacer producir la tierra cuando no tomamos en cuenta a estos jóvenes. Desde aquí, pido nuevamente que se escuche la voz de este diputado y también de mis compañeros que presiden esta comisión muy digna de desarrollo rural y pesquero. Quintana Roo es un campo productivo que podemos estar a nivel del turismo porque si las tierras no se produce el alimento que son las verduras, los cítricos como el coco, chile habanero, todo lo que sembremos aquí en Quintana Roo se da compañeros y es por eso que este exhorto que hago sea respetado ante la Federación y el Estado de Quintana Roo. Les agradezco y muchas gracias que tengamos en cuenta el campo rural y más a nuestros hermanos campesinos. Muchas gracias compañeros por este voto que nos acaban de dar. Gracias. 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 Gracias.